Por más de tres horas se reunieron en el despacho del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el mandatario y el fiscal general de la Nación, Francisco Arbosa, para conversar una vez más sobre las dudas que tiene el jefe de este ente investigador acerca del proyecto de Paz Total, en temas relacionados como la lucha contra el narcotráfico, el sometimiento de grupos armados y la humanización penitenciaria. Fue una reunión cordial, se abordaron varios temas, el primero tiene que ver con la ley de humanización o el proyecto de ley de humanización. Se llegó a la conclusión de que efectivamente solamente se va a limitar en la ponencia de ese proyecto el tema de pequeños cultivadores en lo relativo a cultivos, nada que tenga que ver con importación de precursores químicos para la elaboración de cocaína, heroína u otras drogas. En este punto también se acordó realizar mesas técnicas para un trabajo conjunto y seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico. Así se dio a conocer mediante un comunicado de la Casa de Nariño. En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y también proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere una estrategia integral que además vele por la preservación del medio ambiente. Otro de los acuerdos tiene que ver con los delitos de incesto e inasistencia alimentaria. Dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco lo relativo a la despenalización ni del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni del injurio y la calumnia. Creo que ahí hay una posición interesante y se van a verificar los beneficios administrativos. Desde el gobierno anunciaron que se fortalecerá la colaboración en materia de operaciones de interdicción. Se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la Fuerza Pública que permitan así consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas. Sobre las cifras tenemos las mesas en este momento ya andando para todo lo relativo a la incautación de cocaína, marihuana y destrucción de laboratorios. Se va a establecer en los próximos días una mesa técnica que va a liderar la Vicefiscal General de la Nación, seguramente con el Ministro de Defensa, para el monitoreo y la realización y materialización de las órdenes de captura vigentes que hay contra homicidas de líderes sociales, reincorporados, familias de los reincorporados. Creo que eso es un asunto muy importante. Aquí nosotros no podemos quedarnos simplemente en el reproche. Según el fiscal, la situación del hijo del presidente, Nicolás Petro, no fue tema de conversación entre los dos. Además, aseguró que se adelantan las investigaciones pertinentes en el caso. En el momento que se tomen decisiones, se darán a conocer al país. Gracias.